muy buenas y bueno aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo para el canal a un sorbito de agüita y bueno estamos aquí en el segundo vídeo este colegio de Colombia tierra de acletas y bueno estamos aquí en la pantalla de resultados porque el vídeo donde grabé el resto de etapas de la Vuelta de Táchira se me dañó entonces bueno vamos a repasar aquí la segunda etapa conseguimos la primera victoria en el año para el GW Colomé tierra de acletas con el 1-2 de Nelson Soto y Óscar Quiroz en la tercera etapa Adrian Richese se nos adelantó y bueno Nelson Soto y Óscar Quiroz volvieron a entrar seguidos pero esta vez en un cuarto y un quinto puesto respectivamente la cuarta etapa que fue la última para el sprint también la ganó Adrian Richese por encima de Nelson Soto que estuvo cerca cerca fue un bonito sprint la quinta etapa primera de montaña Hernán Aguirre logró un noveno puesto llegando en un pelotón de 15 corredores Hernán Aguirre atacó constantemente pero pues no se pudo despegar y llegó con el grupo final sexta etapa que si se nos da la victoria por un ataque lejano de Hernán Aguirre y que justo llegando a meta el grupo luego cogía pero no le alcanzaron a arrebatar la victoria y bueno en el Nelson Soto que ganó el sprint en el en el reducido grupo que quedaba de esta etapa séptima etapa Nelson Soto con un muy buen día tuvo un como es un estado de forma muy bueno tuvo un más tres sino estimado y bueno que pudo pasar este último repechito y bueno disputarse la victoria con Joao Rodriguez y bueno ahí entró en una segunda posición los Ger Quiroz Diego Cano y Hernán Aguirre y entraron en su grupo y en la última etapa Hernán Aguirre atacó en el último puerto de segunda y se lanzó al descenso con Johnny Brandao y los dos llegaron así hasta meta y bueno en meta en el sprint Joao le ganó a Joao no sino Johnny le ganó a Hernán Aguirre y bueno pues lastimosamente que el juego como tiene este gran error de no coger los tiempos en un final llano no pues le dio el mismo tiempo al pelotón pero yo les aseguro que fueron como unos 40 segundos fueron como 40 segundos y bueno pues que generó que Hernán Aguirre quedara en la tercera posición en vez de quedar segundo Johnny Brandao que se llevó la general de Besay segundo puesto y completando el podio Hernán Aguirre del Colombia tierra de acletas en la regularidad la general se la llevó Nelson Soto en la montaña se la llevó Hernán Aguirre porque fue el que más atacó en los puertos y lograba coronar pero en el descenso lo cogían mejor joven también para Hernán Aguirre sobre 16 segundos del demás reyes 1 1 2 3 colombiano en esta clasificación el mejor equipo el w 52 porto el w colombiano de acletas quedó en cuarta posición a 10 minutos 24 y bueno la otra carrerita que también había grabado que recién la grabé pero también acabo de mirar que se dañó el vídeo es la crono nacional de ruta de colombia y ahí vemos que llega Bernal se consagró segundo Rigoberto Urán y tercero Nairo Quintana a 11 y a 13 segundos respectivamente Omar Mendoza fue el mejor tiempo en nuestro equipo 1 1 2 42 y bueno que tenemos para hoy va a ser un vídeo de sólo una carrera vamos a disputar el campeonato nacional de colombia y bueno vamos a ver si Oscar Quiroz que viene con pico de forma puede defender ese campeonato nacional que consiguió en el en el 2019 y que pudo tenerlo por todo el 2019 pero ahora en el 2020 bueno vamos a ver si podemos cambiar la historia y podemos hacer que Sergio Higuita no se la lleve así que bueno es un recorrido muy muy similar de hecho creo que es el mismo circuito pero como pueden ver acá al inicio del recorrido pues hay que recorrer una parte llana y ahí sí se llega al circuito montañoso y en la vía real fue fue solamente el circuito fueron como unas 20 no como unas 13 vueltas al circuito y bueno pues que acá arrancamos primero llano para entrar al circuito así que bueno vamos a ver cómo nos va esperemos que podamos retenerlo si no es con Quiroz con algún otro hombre en nuestro colombia terracletas y bueno ya nos vemos en carrera bueno y aquí estamos en el helicóptero estamos presenciando como pasa la fuga y el pelotón por el circuito acá en Punja quedan cuatro vueltas al circuito y como estamos aquí con la fuga donde tenemos vamos a acercarnos tenemos a Gómez tenemos a Kaji tenemos a Sainz corredor del extinto Manzana Postón que pasó por el Manzana Postón pero bueno ya todos sabemos que fue lo que pasó con ese equipo y bueno aquí el pelotón y vamos ahí mantiendo ritmo vamos aquí a pasar por la zona ahora este repito y bueno tengo ganas de montar un treno entonces no sé cómo va a ser el primero Casillas lo va a seguir pero vamos a ver detrás de Casillas Muñoz está muy bien va a ir ahí Chiroz va a ir por delante de Muñoz Molano Molano no sino Soto va a ir a rueda de Muñoz es que Molano Molano es un buen corredor Mendoza va a ir adelante de Quiroz y Peña Peña va a ir detrás de Rubiano así que bueno tenemos el treno ponemos el punto al 85 y vamos a ver con Miguel Ángel Rubiano el veterano dominando este treno el colombia tierra de atletas vamos ahí en el Felipe Martínez que tira para su compañero Higuita por de todas formas la fuga ya está a 40 segundos ahí ojo Molano Molano está adelante con la regla de con Muñoz tirando para tanto para Checho Henao como para Gaviria cualquiera de los dos se podría hacer ojura no hay también al relevo por Higuita que es el máximo favorito según el juego y bien ahí nos ponemos con con Rubiano venga 38 kilómetros para meta la fuga que se resiste todavía van bien pero no van tirando lo suficientemente fuerte muy bien Rubiano ahí estirando el pelotón en fila de a uno muy bien ahí Nairo Quintana o este es Navarra Quintana ahí que asoma Sebastián Henao Rivera los Restrepo en total hay como tres hay tres vamos a buscar aquí el otro Restrepo este es Flores entonces este Restrepo ojo Miguel Ángel este es Miguel Eduardo Flores tiene unos stats muy buenos pero bueno nos concentramos concentramos acá el UAE ahí a la derecha a la izquierda el GW también el INEOS por ahí se asoma el Euclidson Ferturán protegiendo a Higuita Sosa protegiendo a Aigan Bernal Henao protegiendo a Gaviria Kevin Ávila también Anacona cuidando a Nairo ahí Quintero solitario el hombre del equipo asiático vamos a darle el AK Rubiano ojo que me gusta como nos hemos abierto por la izquierda fin de la fuga fin de la fuga Obreguil GW Colometria Raquetas que lo está haciendo está haciendo bastante bien ojo ahí que estiramos el pelotón que Peña tire Rubiano ya hizo su esfuerzo y ojo que estamos estirando el grupo bastante bien Muñoz y Tejada que están ahí a rueda de Soto y bueno que estamos estirando el pelotón a menos de 30 para meta Urán ahí está atento ojo ojo que ataca Urán lo sigue Muñoz, lo sigue Tejada, lo sigue Ardila bien eso me favorece bien, bien, bien ese ataque Urán me gustó no tiene aceleración el pobre hombre 73 de aceleración hombre igual en un futuro Urán podría llegar al GW Colometria Raquetas vaya uno a saber ojo Esteban Chaves aquí viene también muy bien el hombre del Milchelton tenemos ojo el pelotón en fila de a uno el pelotón en fila de a uno el pelotón en fila de a uno igual puedo tensar más hombre porque me está dañando el tren o el UAE vamos a mantenernos por la izquierda el UAE ahí bien, bien, bien ahí vamos a ver si Muñoz ubica Soto bien ahí hombre 21 kilómetros a meta último paso por el circuito antes de antes de la definición y nuestro equipo en cabeza en cabeza bien ahí cartel de 5 pero en realidad estamos a 19 ojo el UAE ahí con Ardila Ardila y Molano haciendo Ardila, Molano y Muñoz haciendo el trabajo ahí muy bien pues ahí nos mantenemos por la derecha le voy a dar el Gela Peña hombre igual me haría bien el agua no nos va a alcanzar romando por agua romando por agua y Casaya ya al 85 ahí muy bien tiramos para la izquierda ahí le hacemos el tapón hacia esta nena voy a Taller Quintana bien ahí ojo, ojo el UAE que está metiendo ritmito también ahí con Urán se están tensando más que el GW vamos a ponerlo aquí a partir de aquí al 92 vamos aquí también alistar a PRS al 92 y el resto del equipo lo alistó al 99 ya con Muñoz ya con Muñoz ya con el 99 pero seguramente con el ya estemos sprintando lanzando el sprint y yo creo que va a ser sin agua el sprint les pongo la llave acá va a ser sin agua ya esperemos que que no paguemos ese error no me di cuenta del agua bueno cartel de 10 km para meta estamos trazando el último trazo ya no antes de subir por última vez el repecho de cara a meta Casayas muy bien ahí tirando del pelotón doble curva a la izquierda bien ahí, bien ahí viene bastante gente rezagada por el ritmo que viene metiendo el GW la pedrosa también lo voy a meter al 99 todo el repecho lo voy a hacer a muy muy alto ritmo bien ahí nos lanzamos con Pedrosa a gel para todo el equipo si ya 5 km para meta Casayas lo paramos muy bien Pedrosa vamos a poner un helicóptero ahí a ver como se ve se ve pésimo el helicóptero volvemos volvemos acá volvemos a esta cámara bien ahí Pedrosa llevando el equipo muy bien C de Pedrosa ahora es el turno de Mendoza Molano a rueda con Ardilan los favoritos no están aquí todavía lanzamos el sprint a 2 km para meta muy bien Oscar Quiroz el campeón defensor que se lanza los favoritos no están enfrente los favoritos no están enfrente nos lanzamos con Muñoz Soto también lanza el sprint madrugamos a los favoritos curva a la derecha curva a la izquierda último repecho y va a ser Soto el que entra en primero y ojo 1, 2, 3 para el W Colón entra Gaviria entra Bernal entra Chávez va a entrar Torres entra Mendoza de nuestro equipo ahí llega Molano Urán Chechonao Nairo Quintana Flores Jonathan Restrepo Miguel Ángel López Ardila Ávila bueno bueno que aquí entra todo mundo pero lo importante es con con seguimos la victoria de etapa sí señor muy bien ahí ahí está el x8 bien bien madrugamos a los favoritos muy bien conseguimos la victoria de etapa acabamos la repetición del sprint aunque fue un sprint entre los últimos tres hombres de nuestro tren bueno muy bien ahí los favoritos que no no se posicionaron en cabeza en el último repetición nosotros que que veníamos atacando desde desde el pie de puerto aquí tenemos Nelson Soto que va a ser el nuevo campeón de Colombia mantenemos el el maliote distintivo de campeón nacional no con el mismo corredor pero sí se mantiene en el equipo y Mendo mejor equipo Colombia tierra de atletas Semigrates Illuminate Androni Ine o sea están el Team Medellín el Arkea el Depriza el Education First todos con el mismo tiempo menos el Education First ya llegó a dos minutos y bueno salimos aquí al menú principal ahí está y no bueno lo hicimos lo hicimos lo hicimos bastante bien vamos a mantener cuando menos el nacional derrota ahí en las carreras que podamos hacer así que nada bueno antes de irnos con el video vamos aquí a mirar primero vamos a ver yo ya tengo no no tengo preselección vamos a mirar los corredores colombianos que van a quedar libres este año y hombre tenemos a Miguel Eduardo Flores el hombre el hombre el Androni que está muy bien que en la vida real ganó la etapa reina del Tour de San Juan así que vamos a añadirlo a la lista Wilmar Paredes no Mulano también lo voy a añadir aunque va a ser muy difícil si extraer estos dos hombres va a ser complicado Rodolfo Torres está bien Bryan Gómez para los sprints Rodrigo Contreras también José Tito Hernández no está mal también lo pudimos añadir Suaz y Jaramillo bueno ya tienen más de 25 años lo principal es que quiero rejuvenecer el equipo que el equipo sea un equipo joven aquí Cristian Camilo Muñoz también Jordan Parra y justo con los 25 años hombre para el sprint porque es con 27 bueno más o menos por ahí iría nuestra preselección muy bien para aspirar al Pro Continental y bueno para empezar a disputar carreras por Tour este primer año lo vamos a hacer bastante rápido vamos a ir aquí a la pestaña patrocinadores y bueno principalmente voy a traer las carreras donde haya bueno las carreras importantes para los patrocinadores y otro tipo de carreras ya menos interesantes pues que las voy a correr por mi cuenta este año va a ser un poquito rápido con el GW y bueno ya esperaremos poder llegar a al Pro Continental y y nada más gente yo creo que que ya podemos dejar esto este episodio así por el día de hoy así que sin más espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima voy a dejar aquí de fondo la planificación para quien la quiera ver y bueno lo dicho espero que les haya gustado aquí a la derecha estará saliendo para que se suscriban los que se quieran suscribir y aquí a la izquierda estará saliendo algún videito para que sigan viendo contenido del canal y sin más espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima con más carreras y emociones desde Colombia Tierra de Acletas y ojo que se viene el debut en el Tour Colombia y de Darwin a Tapuma chau chau